Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta edición de SportsCenter. Toño Rodríguez, Paulina García Robles, con mucha información. Pues comenzó la jornada 10 de la Liga MX y tenemos partidos que involucran a equipos que todavía están luchando por no descender. Ahora que todavía se puede. Ahora que todavía hay que mender. Exacto. Directamente este viernes ha sido de muchísima información, como dices Pau, en la Liga MX también con lo de Decio de María y la previa clásico. Pero lo que más nos importa en SportsCenter la acción. Así que justamente comenzamos con uno de los duelos de esta jornada, la jornada 10, que ha arrancado el viernes por la tarde. Bien, Vane. Bien afinada esa garganta, Vane. Creo que nadie lo ha dudado. Ya salvó a Morelia de que descendieran. Allá fue una de las claves también para meter a Perú, justamente al Mundial. Entonces siempre estar en la mira. Y no tengan duda que el Tigre Gareca lo va a convocar entonces para la cita de Rusia en este regreso de la Selección Andina a la Copa del Mundo. Y atención también con lo que pase con Gallese, que está en esa rehabilitación. Bueno, pero en este sábado entonces a Neymar va a estar fuera hasta mayo. Yo sé lo que es.